...quesos metálicos y sus equipos a ubicina... ...acá se viene y Alenso remató... ...gol... ...gol... ...de Peñarol Alenso... ...de puntete afuera del área... ...no hay adjetivo ninguno para describir a ese odiador que tiene Peñarol... ...es fantástico... ...es una maravilla... Es un espectáculo, mira Matías Arezzo, realmente se los juro, le pegó de afuera del área de Puntín bien colocada sobre el palo derecho, Arezzo realmente, realmente es una fiera. Es el dueño de la fiesta, no hay forma de distinguirlo, sí, sí, es Arezzo, tremendo, era él contra tres jugadores de Torque, la pelota no la logra cortar del todo con la combinación de la Quintana. Le queda Arezzo, arranca hacia el área, no tenía los caminos totalmente libres, pero bueno, con la calidad que tiene, le pegó y la colocó en un lugar en que no llegó a Bruciaga por más que se estiró. Era un partido neutralizado, controlado, Torque frenando a Peñarol, pero hay alguien al que no puede frenar. Al dueño de la fiesta, Matías Arezzo, otro gol de Arezzo con calidad, indiscutiblemente con calidad, con la calidad de un delantero espectacular. Es el octavo de Arezzo en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Aparece el número 13, Pereira, Pereira con Pétrique, Pétrique, se entrebe ante la barca de Ovenchenko. Viene para recibir, por abajo, Costa, cancha de la barca, viene de Cristóforo, escapó muy bien, para Guerrero, para Costa, pelota que aparece para Lucas Rodríguez, Treza solo, va Villa, viene Torque, solo va Villa, marca Valentín hacia atrás con Pétrique, va otra vez el número 2, lo juega para el 4, Villa, va a enganchar, lo ve a Wallace, debe retroceder, ya volvió Peñarol, aparece Wallace, va a jugar para Costa, Costa otra vez es para Wallace, abierto Maxi Villa, baja, Valentín, viene para Pétrique, otra vez es para Villa, va a levantar para Rodríguez, Treza va a despejar, Valentín Rodríguez hacia adelante, se queda con el balón, ahora Pétrique, hacia atrás con Wallace, espera Costa, viene para Wallace, toca Costa, Costa para Solomón, vuelve, hacia atrás, no le puede sacar el balón a Montevideo City Torque, pero no puede meter el pase final, viene Pereira, Pereira para Villa, no va en cara de Valentín Rodríguez, otra vez para Pétrique, otra vez es para Villa, aparece el número 4 en cancha desde la tribuna de Miani, otra vez es para Costa, se mueve Pereira, el cambio de frente por la izquierda para Facundo Rodríguez, viene para ese lado, Milán, se la baja muy bien, el número 29, viene Montevideo City Torque, centraliza con Juan, le va a pegar, viene jugando hacia adelante para Guerrero, escapó, viene para Facundo Rodríguez, pasa de largo Menchenco, baja la Quintana, el centro para Larguez, saca Menose en el área, viene para buscar otra vez Facundo Rodríguez, tocó de primera, viene para Guerrero, marca Menose, viene Guerrero, aparece Torque, viene con Costa, tocan para Rodríguez, le va a quedar para Palacio, golazo, gool, obsay, 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 obsay de Palacio, obsay de Palacio, qué gol era, qué golazo era de Montevideo City Torque, 25-30, en un momento se desdibujó, la definición de Palacios era maravillosa uno a uno era posición adelantada qué manera de jugar qué manera de tocar la pelota y cómo la fueron llevando de un lado al otro Peñarón la podía cortar alguna pelota pudo haber quedado algo sucia pero siempre la tenía un equipo el equipo ciudadano y el balón siempre estaba no solo bien utilizado sino generando posibilidades de encontrar el hueco la brecha hasta el final se metieron se metieron y hasta Palacios terminaba siendo una definición exquisita lo salva en línea a Peñarón para mí está habilitado ¿cómo? para mí está habilitado para vos está habilitado cuando parte el pase está habilitado y después tocan un jugador de Peñarón la pelota si lo revisa al VAR le darán el gol no, lo que pasa es que hay que ver más allá de que la toca el jugador de Peñarón cuando la toca el de Peñarón ¿dónde estaba el de torpe? cuando la toca el de Peñarón estaba adelantado pero cuando inicia la jugada estaba habilitado si antes que la toca el de Peñarón el jugador de torpe está adelantado está en posición fuera de peca no, no, no cuando parte la jugada inicial está habilitado ah, ok, ok por eso te digo y después la toca el jugador de Peñarón pero ya está bueno, se está revisando se está revisando acordate como es hay gol, 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 gol gol de Torque gol de Torque voy, lo pego y lo pegás ahí, lo arreglás ¿te parece? gol de Torque era una gran jugada y la definición fantástica del argentino Tiago es Palacios Torque mejoraba Torque manejaba la pelota le faltaba la contundencia y el argentino para Torque siempre es Palacios se empeñaron de siempre a eso en Torque siempre es Palacios 1 a 1 un palacio de fútbol es lo que ha hecho Torque para hacer este gol para empatar el partido la manejaron con elegancia y con categoría realmente llevaron el balón de un lado al otro lo sacudieron a Peñarón le movieron toda la estantería y terminaron regalando un gol mágico tremendo lo de Palacios fantástico gol de Torque el que juega mejor perdía ahora empató el partido es el segundo de Palacios en el torneo vamos que vamos en Fútbol País 1 a 1 esta semana Peñarón acá frente a River próximo fin de semana nacional a Maldonado frente al Depor hay tiro libre que va a hacer el jugador Palacios también se coloca de frente Wallace es tiro libre para Montevideo City Torque ahora tiene un cabeceador como Rivas la orden viene Wallace va al centro pelota sobre el área saca Peñarón con aniso queda la pelota para Pichiquillo no hay falta queda para Wallace viene tocando otra vez para Pichiquillo espera el centro Rivas va al centro sacó Coelho le quedó para Wallace uno la pudo parar queda para Costa Costa cambia para Facundo Rodríguez se abre Rivas viene para Rivas marca Menose toca hacia atrás para Rodríguez va a enganchar viene Rodríguez viene pelota para Menose saca Menose justamente el Carolina es lateral si me preguntás juega más con Torque que Peñarón viene lateral de Montevideo City Torque espera Rivas viene hacia el pecho Rivas tira Menose ya que de arco dice el árbitro del partido Fumaya tiene la solución para aumentar el espacio de tu depósito averigua más sobre sus entrepisos metálicos y su equipamiento de oficina seguirlos en Instagram en Fumaya que un bajo equipamiento se solicitó un cupón de descuento como se equivocó este relator a la hora de hablar de que todavía no sabíamos que Torque íbamos a ver que dice que puede ser riesgoso porque se podía llevar una goleada vaya si este Torque volvió a ser Torque y está jugando por momentos mejor que Peñarón se los juro esa es la realidad uno a uno y el partido está para cualquiera viene desde la derecha va a buscar Lucas Hernández no pudo Franco Fisiquilo es lateral para Peñarón 24 minutos uno a uno viene Sebastián Rodríguez se corta Joaquín espera ir ahora toca para Arezzo Hernández Arezzo marca Salomón aparece Arezzo enganchó penal penal para Peñarón penal para Peñarón encaró Arezzo penal para Peñarón dice Gustavo Tejera y si a Arezzo le das la pelota dentro del área cada vez que Arezzo agarra la pelota es tremendo es tremendo vos fijate como nace creo que Hernán Petri que pasa mal la pelota pelota que Peñarón regala la recibe un zaguero de Torque creo que ese Petri no preste mucha atención al jugador que lanza mal el balón la recuperación le permite a Cabecita poner rápido el balón para Arezzo penetración de Arezzo ya sabía que era gol o que era falta o que era gol o que la demandaba si una jugada fantástica o que lo tenía que parar y lo pararon con infracción bueno le va a pegar Matías Arezzo le va a pegar la fiera minuto 25 1 a 1 en el arco Bruciaga le va a pegar a Arezzo brazos en jarra ya colocó el goleador de Peñarol se viene la fiera se viene la fiera se viene Arezzo Bruciaga Arezzo a Bruciaga a Bruciaga a Bruciaga gol 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 Rosy gol 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 de Peñarol Rosy no la podían sacar tapó Bruciaga otra vez Bruciaga haciendo tiempo y Rosy pegadito sobre la raya para el segundo gol de Peñarol lo reflejan en el campeón del siglo Peñarol sobre Torque 2 a 1 bueno salmó lío ahora salmó lío entre los jugadores de Torque y Peñarol primero que nada Bruciaga gana el duelo dos veces frente a Arezzo después yo no sé lo que están reclamando los jugadores de Torque sobre el remate de Rosy la victoria de Rosy en la definición es una pelota de arriba para darle a Peñarol 2 a 1 no sé si hay el Barra actuará de alguna manera lo que sí está claro es que lo dejaron al arquero de Peñarol solo contra los delanderos se iban acomodando jugadores de Torque nunca pudieron cubrir al jugador a Urinero de Rosy que iba a quedar en posición de remate y terminan logrando esa definición y ahora yuglio bárbaro es el primero de Rosy en el torneo vamos que vamos en Fútbol País Menose con Iturra aparece Facundo Rodríguez para Montevideo City Torque 38 minutos se viene Bruno para Joaquín Pereira Pereira lo tuvo Rosy lo tuvo Arezzo lo tuvo Menose 13 pero 3 manos a mano que está por Urusiaga ha sido colosal monumental imperial lo de Urusiaga juega Palacios viene para Costa escapa quedó para Palacios la lleva el argentino está habilitado Pichiquilo espera Rivas viene al centro pasado el cabezazo entró Rivas gol 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 torque torque gran jugada de torque al estilo Montevideo City Torque al estilo ciudadano al estilo Iturra gol de Rivas gol de Sebastián Rivas pegadito sobre la línea pero si me permiten para ser justo el gol del empate es de Urusiaga si correcto Urusiaga evitó que este resultado este gol fuera tan positivo porque si no hubiese sido por Urusiaga acá el drama no importaba el gol grande pero otra vez grande la jugada que construye Montevideo City Torque y bueno y después la culminación le queda servidita arriba cabezazo en la red empata torque del partido se lo deben a Urusiaga que evitó la debacle se lo deben a Urusiaga que ganó tres mano a mano se lo deben a Urusiaga no solo arriba por el cabezazo final y por la jugada que construyeron valor enorme para el guardameta es el segundo de Rivas en el torneo vamos que vamos en Fútbol País